Seis de la mañana, 48 minutos. Profesor Jan Bassett, buenos días. Buenos días, Wilson. Catedrático e investigador de la Universidad del Rosario, ¿qué lectura hace sobre la elección en las últimas horas, puntualmente en los comicios de ayer en Argentina, de Javier Milei como nuevo presidente en este país? Recibió un país con una inflación de un 142%. Así es, una situación económica muy complicada en Argentina. Argentina está en una situación realmente muy catastrófica, al borde del default de pago en este momento. Y pues la victoria de Milei, de cierto modo, representa un voto castigo finalmente frente a un gobierno que no ha sabido manejar la situación económica, con una inflación descontrolada que ha provocado mucha pobreza. Milei apareció en el escenario de la vida política en el escenario nacional argentino como un comentarista, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Fue creciendo y se proyecta así él como vocero del movimiento libertario. ¿Qué implica o qué es el movimiento libertario, profesor? Bueno, el movimiento libertario del que se reclama Javier Milei es un movimiento que propone en materia económica un liberalismo radical, hostil a cualquier intervención del Estado. Ya lo hemos visto inspirar a varios otros políticos de la derecha en América, empezando por Trump y con Bolsonaro en Brasil también. Y en todos esos casos que se asocia y se articula a una especie de posición más conservadora en materia política y en materia cultural, ¿no?, con posiciones más hostiles a minorías, por ejemplo, en materia cultural. Profesor Bassett, ¿él cambió el discurso entre la primera y la segunda vuelta? Sí, bastante, porque venía con un discurso muy radical justamente en sus propuestas libertarias, propuestas que tenían que ver con acabar con el Banco Central, dolarizar la economía, además gobernar sin dar ninguna participación a la clase política, acabar con la casta, como él decía, y pues entre las dos vueltas tuvo que acercarse a la derecha clásica argentina, al macrismo en particular para lograr esta victoria, de modo que esta victoria hoy día deja muchas dudas sobre cómo va a gobernar, no tiene mayoría en el Congreso y tiene que aliarse con esta derecha clásica, entonces vamos a ver lo que sale, qué tipo de programa, hasta dónde puede ir con sus propuestas de cambio con esta avianza con la derecha. Él plantea, entre otras, por ejemplo, acabar con los ministerios. ¿Qué puede pasar si no tiene una mayoría en el Congreso o allí puede hacerlo él mutuo propio? Pues puede, obviamente, recortar el gasto mucho, ¿no?, es la esencia de su propuesta, pero evidentemente cualquier reforma estructural que suponga cambios fuertes en las políticas públicas o la estructura de la administración va a requerir de un apoyo en el Congreso que no tiene garantizado. Además, pues va a generar, obviamente, una reacción fuerte de sectores potentes en Argentina que están muy apegados al Estado social en materia de educación, de salud, entre otras cosas. Entonces, pues, mi ley lo va a tener muy difícil en una situación, repito, económica muy grave que, de todos modos, no le deja muchos márgenes. Él dice, propone acabar con los subsidios y privatizar la educación y la salud. ¿Es tan posible hacerlo tan inmediato con esa precaria presencia del movimiento libertario en el Congreso? Le va a ser muy difícil, obviamente, va a tener mucha oposición y entonces esto deja muchas dudas, finalmente, sobre lo que puede hacer, pero lo cierto es que, de todos modos, tiene un mandato claro también, tiene un margen de victoria grande y, pues, la situación reclama reformas fuertes. Entonces, es todo un desafío, realmente, para mi ley que tiene, sobre que pesan muchas expectativas en una situación en que tiene muy pocas maniobras. No hay pocas margenes. Profesor Bases, ya hubo, hay reacciones en todo el mundo, los líderes del mundo, pero llamó la atención, por ejemplo, el del presidente Gustavo Petro, que dijo que es triste para América Latina. O sea, contrasta como con los mensajes de otros mandatarios y lo hizo a través de sus redes sociales. ¿Qué lectura hace usted? ¿Qué análisis hacerá sobre estas reacciones? Sí, efectivamente, el presidente Petro, como es usual, en un primer tuit, pues, pareciera que se expresará más como líder político cualquiera que como presidente. Después rectificó en un segundo tuit que tenía un matiz mucho más institucional, digamos, pero efectivamente este tipo de comunicación es problemática porque, de todos modos, pues, obviamente, Miley es un candidato que representa tendencias políticas muy distintas de él, pero le tocará mantener relaciones con Argentina, entre otras cosas por la comunidad colombiana que vive en Argentina. Entonces, pues, ahí hay que reaccionar con mucha prudencia, y tratar, de todos modos, de mantener las relaciones que son necesarias entre estados. Profesor Bassett, ¿algo que destacar más de este giro allí a la derecha en la Argentina? Pues, yo creo que esto confirma una tendencia que vemos sobrar en la región desde la pandemia, en realidad, en que todos los gobiernos salientes han sido derrotados por la oposición, salvo el caso de Paraguay, y eso muestra que en América Latina estamos en una situación económica y social muy difícil. No hemos salido de esto desde la pandemia, contrariamente a otras regiones del mundo, y es todo un desafío todavía para la región tratar de salir adelante después de este choque muy fuerte que sufrieron las sociedades latinoamericanas. Profesor Jan Bassett, como siempre, muy atento, muy amable por estar aquí en Noticias Caracol. Ayudándonos a analizar lo que significan estos movimientos políticos en el mundo. En minutos, más reacciones. Gracias, profesor. Muchas gracias. Profesor Bassett, Wilson, gracias. Seguimos sumando voces, lecturas acerca de esa victoria de Milley en Argentina. Seis de la mañana.